Amigos, bebida de Costco. Tenemos esta bebida que es a base de limón, cero azúcar y contiene 15 botellas. Si tienen la oportunidad de andar en Costco, Estados Unidos, estas bebidas las hemos visto que nada más las venden en Costco, Estados Unidos. Pero si viven cerca de la frontera, pues las van a poder aprovechar. Y si algún día llegan a Costco, México, pues aprovechenlo. Bueno, vean, trae seis botellas de lo que viene siendo sabor agua limón. Tres botellas de lo que le podrían llamar también como una variante del limón. Pero en este caso lo que le llaman el dragon fruit o la fruta dragón. Por acá lo que viene siendo durazno peach con raspberry o raspberry con durazno. Y acá también lo que viene siendo melón, perdón, sandía. Y estos sabores, como les decíamos, contienen cero azúcar. Aquí les dejamos para que vean 5 calorías la botella y pues prácticamente 20% de vitamina C. Y pues están, la verdad, deliciosa. Estos son los sabores que maneja. Y como les decíamos, pues prácticamente estamos hablando de 15 botellas en la caja que tienen esta apariencia. Vean, aquí tenemos el de sabor sandía. La verdad, están muy buenos, no contienen azúcar y tienen un toque muy ligero del sabor. O sea, no son empalagosas, no son dulces. Es como si estuvieras tomando agüita con un toque de limón. Y aquí está para que vean ustedes los ingredientes. Así que, ¿qué les parece? Esto es Lemon Perfect. Una caja con 15 botellas variadas sin azúcar. Una buena opción para tomar.